Muy buenos días futuristas, bienvenidos a Otro Día con Las Martínez por Europa. Estamos en París, hoy vamos a visitar el Museo Louvre. Mis queridos futuristas, yo soy Atenea Mar. Y esto es futurismo. El pronóstico del clima decía que hoy iba a estar lloviendo. Afortunadamente no ha caído una sola gota, así que estamos muy felices. Aunque por si las dudas nos trajimos botitas. Y fuimos a desayunar al lugar donde comimos el día que llegamos a París la vez pasada. Que fue el día del tour gratis. Porque ese sanduichito de salmoncito yo le traía unas ganas de repetirlo. Que teníamos que regresar. Y además pedimos unos postrecitos también. Pues ahora sí, vamos a entrar al Museo Louvre. Estoy muy emocionada porque no he entrado. Porque el año pasado que había venido, pues era pobre. Entonces, no era pobre, era mochilera. Y pues se sale de mi presupuesto. Así que voy a entrar por primera vez al Museo Louvre. Estoy muy emocionada. Así que acompáñenme. No creo poder grabar, pero acompáñenme en el corazón. Sí puedo grabar y no me traje la cámara ni el micrófono. Así que bienvenidos a Atenea grabando con el celular. Tienen todo un espacio dedicado a Atenea. Miren las que bonitas, mis tocayitas. Hay una gran, gran, gran fila para ver a la Yoconda. No sabemos si la vamos a hacer. O sea, ya la vi, ahí está. Ahí está, pero si la quieres ver de frente a frente, tienes que hacer esta gran fila. Pues con ustedes, la Yoconda. No sacan rápido, no sacan rápido, no sacan rápido. La sacan su lapa. No se porten mal. Aquí enfrente de la Yoconda hay otra obra muy importante. Es Bodas de Canadá. Las Bodas de Canadá. Que es el cuadro más grande de Louvre. Y fue pintado por Veronese. Está muy bonito. Muy, muy bonito. Ahí está. Al lado de Cristo está la Virgen María. Ahí está. Ahí está. Vamos por Cari. Ella no hizo la fila para ver a la Yoconda. Pues ya vimos la Venus de Milo. Ya vimos la Victoria de Samotracia. Ya vimos la Yoconda. Bodas de Canadá. Y el Hermafrodita de Bernini. Quisiera ver la Barca de la Medusa. Y el código Hammurabi. Así que vamos a buscarnos. Pues déjenme decirles que está bastante bien acomodado todo. Como para que vayas viendo una obra después de otra. Casi todo está en el piso 1 o muy cerca del piso 1. Está bastante fácil de encontrar las obras importantes. Ya encontramos la Medusa. Nos falta el Cue... Perdón, la Barca de la Medusa. No es una Medusa. Vamos a buscar el código Hammurabi. Hammurabi. Hammurabi o Hammurabi. Lo hemos encontrado el código Hammurabi. De observación. Pues sí, ama. ¿Tantos años? Bueno, el código Hammurabi plasmaba en él las leyes con las que se regía la vida en Babilonia. Hay leyes comerciales, hay leyes médicas, hay leyes de la vida del día a día. Y pues algunas están muy interesantes. Por ejemplo, si un hijo adoptivo le decía a sus padres que sus padres no eran sus padres. Le cortaban la lengua. Si una mujer dormía con otro hombre que no fuera su esposo, los ataban y los lanzaban al río. Y estaba escrito en el lenguaje común del pueblo para que fuera entendible para todos. Ahí está mi mamá tomando fotos. Ahí está Karina huyendo de la cámara y que ya se quiere ir. ¿Te gustó? Sí, mucho, mucho. Nada más que hay que caminar mucho, mucho. Estamos súper grandes. Solo que ya estamos cansadas. Pero es que también ya lo traemos acumulada. Chiquitos, pues musear cansa. Oh sí, sí es cansado. Estuvimos cinco horas dentro del Museo Loo. Y estaba un poco nerviosa de haber dejado mi cámara en el guardarropa. Casi nunca la dejo, pero cuando no me dejan grabar y solo la estoy cargando, la verdad es que sí me llega a cansar un poco. Pero ya, ya la tengo aquí a mi preciosa. Afuera del Museo Loo hay un centro comercial muy grande, muy bonito, muy lujoso y probablemente aquí vamos a comer. Pues ya llevo un rato de vuelta en mi hotel. En realidad llevo mucho rato de vuelta. Es casi la una de la mañana, pero estoy batallando mucho con el internet. Llevo ya un rato tratando de bajar y subir videos para publicar y no lo he logrado. Pero bueno, es momento de despedir el día. Mañana nos esperan nuevas aventuras, así que los veo mañana. Les mando un besito. Chao. Chao. Chao.